La palabra al doctor Carlos Paros. Estimado doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias querida Rosa. Buenas tardes desde Galicia, España, a las autoridades presentes, a los colegas y sobre todo a los amigos normalistas. Muchas gracias. Agradecer en primer lugar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador la invitación y también muy especialmente a los organizadores Gerardo Mora y Rosa Ortiz, colegas, amigos con los que venimos colaborando a través de la red internacional Historia Debate desde hace años. Saludar también, no quería olvidarme, a los estudiantes de la Licenciatura de Historia de las Escuelas Normales Superiores de México. Bien, el concepto de historia inmediata. El positivismo nos ha acostumbrado desde hace muchos años con esa idea mítica que la realidad historiográfica desmiente continuamente de que son necesarios el paso de 50 años para que podamos abordar un hecho histórico reciente con imparcialidad. Es el mito historiográfico, no nos libramos en la ciencia histórica de los mitos, ni siquiera el propio positivismo que inauguró el concepto de la historia como ciencia. Y lo sabemos por experiencia propia. En España, pasados más de 80 años, todavía hay pluralidad de investigaciones y de conclusiones y interpretaciones sobre la guerra civil española. Y se pueden contar así muchos e innumerables hechos históricos, no todos, pero algunos de ellos particularmente polémicos, alrededor de los cuales no hay una verdad establecida sin debate y sin pluralismo. Por lo tanto, ojo con esto, ¿no? Ahora mismo está rebrotando el concepto positivista decimonónico de la historia y todavía con el disfraz de este dicho positivista de que hay que esperar 50 años para poder abordar un hecho histórico, pero pretenden algunos imponer su propia posición, olvidando con este disfraz que los hechos históricos, sobre todo determinados hechos históricos que tienen una dimensión política y actual, pues están sujetos a una pluralidad y a un debate constante, que a veces se cierra y a veces no se cierra, ¿no? Debate y pluralidad que puede ser académica exclusivamente, política exclusivamente, o como cada vez es más frecuente, académica y política al mismo tiempo. No llamamos historia delante porque para nada queremos cercenar el debate de la historia y que para nada queremos que el historiador esté ajeno en los debates de actualidad como tal historiador, aparte de que ya lo estamos o lo debemos estar como ciudadanos. El concepto de historia inmediata tiene precedentes, el nombre mismo ha sido una idea de un periodista francés, Jean Lacouture, que en 1961 ideó el término historia inmediata para titular una colección de ediciones Dicel, ¿no? Él era periodista y ha sido una historia sobre todo biográfica, fue el primero que llamó la atención sobre esto, pero claro, él lo que practicó fue más bien periodismo histórico y aquí de lo que vamos a hablar hoy no es tanto de eso, sino del análisis de actualidad hecho por el historiador profesional o por el futuro historiador, que es naturalmente algo muy distinto. En la propia Francia, durante el siglo XX, como todos sabemos, tenemos un foco de renovación cultural para todo el mundo occidental y particularmente un foco de renovación historiográfica para la historia como disciplina. Pues en los años 70 se creó el Instituto del Tiempo presente con la misma idea, pero fabricada en este caso impulsada por historiadores profesionales de ampliar el campo de los historiadores a lo que ellos llamaban el tiempo presente. Esta historia del tiempo presente tuvo en los 70 y en los 80 cierta influencia en España, tuvo la virtud de ser, de constituir, digamos, la primera fase de esa prolongación del objeto del historiador al momento actual, pero la limitación de que los historiadores del tiempo presente, franceses y sus seguidores en otros países, pues no llegaron en sus trabajos más allá, por ejemplo, en el caso de Francia, de la guerra de Argelia, o en el caso de España, de la transición española. Con todo fue muy interesante, porque desde el punto de vista académico veníamos utilizando el término de historia contemporánea, que surgió en el siglo XIX para definir la historia que vivían y al mismo tiempo estudiaban los historiadores decimonónicos. Pero claro, ya bien entrados en el siglo XX, pues surgía ese problema, ¿no? Que se seguía llamando historia contemporánea algo que había evolucionado, incluso evolucionado un siglo desde que el término se empleó. Por lo tanto, la idea de la historia del tiempo presente sirvió para incluir en las materias docentes dentro de la asignatura de historia contemporánea el siglo XX, que no fue naturalmente poca cosa, ¿no? Ahora bien, hoy en día nosotros organizamos un debate entre los muchos que se hicieron en los últimos 20 años en nuestra red sobre si debemos seguir llamando historia contemporánea lo que hacemos hoy en día, ¿no? Y la opinión mayoritaria era que había que usar otro nombre. Y el nombre que nosotros hemos encontrado más adecuado es llamarle historia inmediata a lo que hoy sería la historia del siglo XXI, ¿no? Bueno, conclusión, que podemos hablar de una definición amplia y otra más estricta del concepto de historia inmediata hoy en día. En su sentido más amplio, la historia inmediata, pues sería la historia del siglo XX, o si queréis, como dicen otros colegas, la historia de las últimas décadas, o como dicen en Argentina, la historia reciente. Pero lo que más nos interesa epistemológicamente y lo más revolucionario es la historia inmediata en el sentido más estricto, más literal. Es decir, cuando el historiador hace historia sobre lo que está pasando. Claro, no vamos a colocar como temas de historia inmediata todo lo que sucede hoy en día. Nosotros, para seleccionar los temas de mayor relevancia, decimos, nos interesa estudiar como historiadores los hechos actuales que tengan mayor relevancia histórica, que siempre es una apuesta, claro, porque estamos hablando de hechos que están en curso de, en proceso de... Claro, es mucho más difícil hacer historia con lo que sucede en este momento que hacer historia con hechos que se remontan a un pasado más o menos remoto. Es un reto que tiene la historia como ciencia que estamos asumiendo con bastante éxito, creo yo, considerando todas las dudas que hace 20 años surgían cada vez que en nuestros congresos y actividades hablábamos de historia inmediata. Hoy es algo mucho más admitido que en el pasado. Y la dificultad que tiene investigar hechos que están sin cerrar, hechos inacabados, pues es una oportunidad que no debemos desaprovechar los historiadores académicos para demostrar la utilidad social de nuestra disciplina. Para que se entienda mejor, podemos hablar la investigación histórica de lo inmediato como una investigación participante. Bueno, sobre la actualidad, lo que pasa hoy en día en los diferentes campos, ya trabajan otras disciplinas académicas, lo que en general llamamos ciencias sociales, en las que muchos de nosotros, o si queréis la gran mayoría, insertamos también la historia como ciencia. Pero hay una diferencia notable entre la aproximación que el historiador puede ofrecer sobre el presente de los estudios que la sociología, la antropología, la politocología pueden hacer sobre el presente. Y es que nosotros obligatoriamente abordamos el presente desde una perspectiva histórica, obviamente, teniendo en cuenta el factor tiempo. Es decir, tratando de resolver el problema que en general para las otras ciencias sociales es muy difícil de relacionar el pasado, el presente y el futuro. Y nadie mejor que los historiadores de profesión con toda nuestra experiencia para afrontar la perspectiva histórica de los hechos actuales. Yo no digo que no lo puedan hacer otros científicos sociales, de hecho lo hacen, y es algo que aplaudimos, el sociólogo, el politicólogo, el antropólogo, el periodista. Pero creo que nadie está mejor formado y tiene mayor experiencia para enfocar el presente desde el punto de vista de la historia y de la historiografía que el propio historiador. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Y ahí tenemos que demostrarlo con una práctica historiográfica en la que estamos embarcados en los últimos años. No solo los que hablamos de historia inmediata, sino también otros colegas que hablan de historia del presente, de historia del tiempo presente, de historia actual, etc. Otras formulaciones, pero que cada vez también se acercan a prolongar el objeto de la investigación de la historia hasta el momento presente. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros estaríamos mejor preparados que otros científicos sociales para abordar la dimensión histórica del presente. Bueno, que tenemos más experiencia, lo estoy diciendo de otra manera, en emplear el método histórico para estudiar la realidad. Hablo, no del positivismo, del método histórico avanzado que nosotros proponemos y que otros colegas proponen también. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a usar las fuentes. Y ahí consiste nuestra habilidad o competencia o estrecha fundamental en el momento de adquirir a lo largo de nuestra formación el uso de fuentes. Pero no solo las fuentes escritas, sino también las fuentes orales, que son cruciales para una historia inmediata. Y no solo las fuentes externas a nosotros mismos, sino nosotros mismos como fuente. Porque si estamos analizando históricamente momentos presentes, nosotros mismos, tengamos conciencia de ello o no, somos testigos de ese presente y por lo tanto fuente histórica para el análisis y la interpretación de ese presente desde el ángulo de la historia. Somos objeto y sujeto al mismo tiempo. ¿Y eso es una desventaja? No, es una ventaja. Lo que hemos envidiado de las ciencias sociales del presente, todas menos la historia, es que vivían directamente los hechos que investigaban. Tenían un contacto directo con los protagonistas de los hechos o los procesos que investigaban. Bien, pues en el caso de la historia presente, también nosotros tenemos esa observación directa tan importante que, claro, hay que contrastar con otros testimonios y hay que contrastar con fuentes subjetivas de tipo oral, de tipo escrita, etc. Hacer una buena historia es mezclar todo tipo de fuentes. Pero por primera vez, haciendo historia inmediata, podemos usar nuestro propio testimonio y nuestra propia capacidad observadora sobre lo que sucede como una parte de esas fuentes históricas que hay que tener en cuenta. Bueno, naturalmente, como veis, para hacer esa historia inmediata que proponemos desde Historia de Debate, hay que utilizar algo más que estresa de fuentes. Hay que utilizar para el análisis, para la interpretación y para la docencia de la historia lo que nosotros llamamos historiografía de valores. Y, además, utilizar las fuentes como un medio indispensable para enseñar y aprender. El alumno, a la hora de enseñarle historia inmediata, tiene que aprender a utilizar las fuentes que le rodean, porque otra de las ventajas que tiene hacer historia inmediata respecto a las historias mediatas, es decir, de un pasado más o menos remoto, es que hoy la abundancia de fuentes es extraordinaria. Hay muchas fuentes y, además, están los protagonistas vivos. Siempre se puede hacer historia oral y hay fuentes de todo tipo a nuestro alrededor. Y hay que acostumbrarle al alumno que estudia historia inmediata que de una manera directa busque sus propias fuentes, a veces en su propia familia, fuentes de prensa, documentación, etc. Y aprenda a ser un historiador del presente como planteamos en lo que nosotros llamamos nuevo paradigma educativo de la historia como la destreza principal o competencia que deben adquirir nuestros alumnos a la hora de aprender historia. En fin, hablé ya de historia de debate. Llevamos 20 años haciendo historia inmediata. Hemos hecho muchos debates sobre temas, hechos puntuales, hasta el día de hoy. Ahora estamos con el debate sobre la pandemia, pero empezamos en el año 2000 o 2001 con un levantamiento en Ecuador, un cambio de sus históricos generado por un movimiento indígena y un movimiento ciudadano allí y que fue el primer debate con la historia inmediata que hicimos por eso digo hace 20 años. ¿En qué se, sobre estos debates, congresos y formulaciones, sobre lo que es historia inmediata remito a los oyentes, a la web de nuestra red, h-debate.com ¿Qué diferencia la formulación de historia inmediata según historia debate de otras formulaciones? Bien, nosotros pensamos que para hacer realmente historia inmediata hay que cambiar el paradigma historiográfico porque el paradigma historiográfico en el que hemos sido formados incluso a pesar de la renovación del marxismo y de Anales está formado sobre la base de eso que decía antes que el objeto de nuestra investigación está en el pasado y no en el presente y el historiador en principio tiene que ser neutral como si eso fuera posible siendo como somos parte de la historia no solo que analizamos hoy en día sino en general de la historia pues de cualquier época porque para eso la historia se renueva continuamente porque nosotros cambiamos y cambia también naturalmente la historia que escribimos. Por lo tanto es inseparable la propuesta de historia inmediata de un cambio de paradigmas que tenga las características siguientes y me ocurren cinco primero volviendo sobre el tema se trata de hacer una investigación simultánea con el proceso histórico que constituye nuestro objeto o casi simultánea porque claro mientras sucede el hecho o el tema que estemos se desarrolle el tema que estemos investigando necesitamos un tiempo naturalmente para coger datos y para escribir pero no tanto no tanta diferencia a veces meses a veces un año dos o tres eso es lo primero se trata de una investigación simultánea en segundo lugar se trata de una investigación que hay que hacerla con el mismo rigor que hacemos nuestras investigaciones sobre todo en el trato de todo tipo de fuentes cosa de lo que no pueden presumir otros que se acercan al presente con pretensiones de análisis histórico y sobre todo desde el punto de vista de una historiografía de valores ya es la segunda o tercera vez que hablo de eso nos referimos a los valores universales justicia paz igualdad democracia progreso que afortunadamente hoy en día se están generalizando en algunos casos con apoyo jurídico por parte del derecho internacional bueno es una de las buenas caras que tiene la globalización entonces hay que hacer una historia comprometida en ese sentido con nuestro tiempo al mismo tiempo que mostrar su utilidad social a la hora de aportar sobre la base de aportar acercamientos históricos a los hechos actuales ya dije que no se puede hacer una historia inmediata cabal si no se tiene si no se trabaja con el concepto de que la historia es una ciencia con sujeto con doble sujeto con un sujeto social pero también con un sujeto cognoscente con un sujeto en este caso historiográfico después en cuarto lugar ya insistí se puede estudiar en frío de una manera cosificada del presente pero no cumpliríamos nuestra función social de historiadores ya no digo científica sino social de historiadores si no somos capaces de relacionar pasado, presente y futuro a partir de nuestras investigaciones sobre el presente es obvio que tal como estamos definiendo la historia inmediata dar una perspectiva histórica a los hechos actuales eso contiene ya la idea de relacionar pasado y presente pero también hay que relacionar presente y futuro y es esa perspectiva histórica la que tiene que darnos la capacidad de proyectar nuestras conclusiones hacia adelante mediante hipótesis o mediante alternativas de futuro que puedan existir en función del análisis temporal que hacemos apoyándonos en las fuentes actuales sobre los hechos del presente etcétera y por último lo que sería para para nosotros una historia inmediata es en el ámbito de la docencia investigar para enseñar desde el punto de vista del profesor investigar para aprender desde el punto de vista del alumno bien vamos terminando ya yo quise como director y fundador de la red académica internacional historia de debate y ya digo que en fin muy pronto nos metimos en esto de la historia inmediata quise predicar con el ejemplo y la primera ocasión me surgió aquí en México país que he visitado dos o tres docenas de veces desde el punto de vista académico y fue con mi trabajo Chiapas y la escritura de la historia fruto de una conferencia dictada en la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas en el año 1998 me retrasé un poco cuatro años respecto del levantamiento zapatista a ese análisis que fue el inicio de una serie de trabajos que voy intercalando con otras investigaciones mías y trabajos de historiografía el último trabajo pues los puse la semana pasada también por por internet para el grupo Hablemos de Historia de la Universidad de San Marcos en Lima con el título de la historia y los historiadores en tiempo de pandemia entre Chiapas y la pandemia pues pues reflexioné investigué escribí sobre pues el socialismo del siglo XXI o los movimientos indignados en sus diferentes fases sobre todo porque también España fue uno de los focos de ese gran movimiento de los indignados en la segunda década del siglo del siglo del siglo XXI bien bien todos estos trabajos en diferentes formatos texto vídeos audios podcast está en mi página web personal cbarros punto punto con pero realmente el gran precursor de la historia inmediata es don Carlos Mars que nos ha dejado dos obras maestras que son conocidas porque a la hora de estudiar lo que es el materialismo histórico se usan pero pocas veces se cae en cuenta de que son obras de lo que hoy llamamos historia inmediata y es la lucha de clases en Francia y el 18 urmario de la misma parte la lucha de clases en Francia es sobre la revolución de 1848 que él escribe el libro en 1850 y el 18 urmario de Luis Bonaparte es la historia del golpe de estado del año 1851 que Mars publica el resultado de sus investigaciones al año siguiente 1852 cuando me dice un modelo de historia inmediata esos son los modelos de historia inmediata más importantes bien es cierto que Mars como Engels pues eran economistas sociólogos politólogos historiadores hombres de la relación muchas cosas pero esa faceta de historia inmediata pasó muy desapercibida y Mars por ejemplo siempre girando alrededor de quien sería el último monarca de Francia Napoleón III criticaba a que Víctor Hugo pues enfocaba de una manera anecdótica el ascenso de Luis Bonaparte decía bueno decía que era tonto pero no iba mucho más lejos y la verdad es que era tonto pero duró como como emperador el último emperador y el último rey de Francia hasta el año 1860 hasta las comunas de París o sea que tan tonto a lo mejor no era pero Mars quiso profundizar como siempre desde su desde un desde un materialismo histórico en formación muy fijaros que el manifiesto comunista de 1848 es casi contemporáneo con estos con estos trabajos quiso quiso criticar primero el acercamiento de Proudhon que decía que pretendía un acercamiento histórico también al ascenso de Luis Bonaparte pero de manera era biográfico era pues eso de un de un estilo positivista y al final como decía Mars lo único que hacía es ensalzar a lo que sería Napoleón III y él explicó como un hombre medio que puede llegar a la cabeza del Estado y después claro eso no lo dijo después porque no volvió a escribir sobre el tema pero lo podemos decir nosotros pudo durar en la pirámide de la política francesa durante dos décadas y por eso lo consideramos un texto fundador aplicado de lo que es materialismo histórico que es el método histórico social historia inmediata naturalmente de la mejor de la mejor que hemos tenido y ojalá seamos en el futuro tan capaces como fue Mars o acercarnos por lo menos algo a lo que él hizo con aquellos acontecimientos del año 1848 y 1851 bien me dirijo finalmente para despedirme a vosotros amigos normalistas como como nueva generación que va a heredar este 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 México que está construyendo el presidente López Obrador me dirijo a vosotros amigos normalistas como futuros maestros tenéis una gran responsabilidad porque ya se dijo aquí en las presentaciones que los maestros han sido dentro del movimiento de profesores y el movimiento de estudiantes un grupo esencial para entender la historia inmediata de México en su sentido más amplio os animo a seguir el curso optativo historia inmediata que Gerardo Mora y Rosa Ortiz han diseñado y que no tiene precedente yo no conozco ningún otro lugar o universidad donde se dé un curso con esa denominación por lo tanto es muy importante aprovechar las enseñanzas transformaros en historiadores del presente y ya para ese futuro próximo de licenciados en magisterio os propongo tareas estudiar los movimientos sociales del siglo XXI yo soy 132 en el año creo que 2012 la respuesta juvenil al terremoto de Ciudad de México en el año 2017 en el terreno político en tiempo en tiempo real estudiar e investigar la presidencia histórica de López Obrador lo que supone eso en el marco de la historia de México siempre con esta idea de pasado presente en futuro y lo que es más importante por su dimensión ética hay hechos que están abiertos como heridas y la historia inmediata debe cerrarlos me refiero a hechos de represión y de criminalidad de Estado que vosotros habéis sufrido también nosotros en España y en Argentina y en otros países hechos que algunos incluso relativamente remotos pero que la memoria hace actuales la memoria se transforma en historia inmediata cuando estamos hablando por ejemplo de la masacre de Tratelolco en 1968 cuando estamos ya hablando de la guerra sucia de los años 70 cuando estamos hablando de Docinapa sobre todo Año Finapa porque ahí tenéis futuros maestros no sólo responsabilidad como maestros como investigadores sino compromiso moral con vuestros compañeros desaparecidos en España sabemos lo que es eso llevamos 80 años arrastrando una historia desaparecida como una enorme herida abierta todavía hoy casi 100 años después sin cerrar nada más ánimos con la historia del presente viva México carajo